La Policía Nacional, a través de las Unidades de Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante, en el barrio Cacique, en Puerto Berrío, lograron la captura en flagrancia por el delito de lesiones personales de un hombre de 40 años de edad, quien en medio de una discusión con un vecino por un inconformismo con sus mascotas, este sujeto acciona un arma de fuego causando una herida en el hombro derecho al señor Omar Villa, quien es trasladado al hospital local del municipio. En el lugar de los hechos le fue incautada un arma de juego tipo revólver calibre 38 con seis cartuchos para el mismo, de los cuales uno se encuentra percutido. El coronel Gustavo Martínez, comandante de Policía del Magdalena Medio, habla al respecto. Gracias a la oportuna información suministrada por la red de participación cívica a través del número único del cuadrante, en el municipio de Puerto Berrío, barrio El Cacique, se logra la captura de un hombre, quien mediante la utilización de un arma de fuego ocasionó lesiones a otra persona. Esta persona es capturada por el delito de lesiones personales. Se le incautó también un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con permiso para porte. Esta persona se encontraba inicialmente ingiriendo bebidas alcohólicas. Se presenta un tema de intolerancia luego de generarse una riña entre varias mascotas del sector. Un vecino llega a hacerle el reclamo y esta persona, en estado de alicoramiento, le propina un impacto de arma de fuego a la altura del hombro. Estamos a la espera de la realización de las diferentes audiencias donde se le definirá la situación jurídica del capturado.